¿Qué es la Oficina de Producción? El Seminario para Empresarios y Emprendedores de Distrito usaron herramientas digitales para PYMES. Realmente es una ayuda importante. La internet, las redes, todo hace que uno pueda realmente estar al tanto de lo que pasa en el mercado y es muy bueno que usted esté enterado. Esta posibilidad se la dio el municipio de Úrliga. La capacitación y empleo es Pedro Díaz 1710, segundo piso, y el teléfono es 4469-9928. Ahí tenemos dos personas que están a disposición de todos los empresarios que quieran realizar actividades. Tenemos varias personas que también nos pueden ayudar en distintas áreas. Bueno, hoy acá estamos en el Centro Cultural Quinquela Martín, junto con la Dirección de Producción y Precapacitación de la Municipalidad de Ullingham, brindando a las PYMES de la zona un seminario sobre herramientas de marketing digital para pequeñas empresas. Nosotros somos los editores de páginas amarillas a nivel nacional y brindamos soluciones de marketing digital y gráfico integrales para las pequeñas empresas. La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria, la verdad que todos muy interesados en la propuesta y siento que todos llevaron lo que vinieron a buscar, así que muy contentos por cómo salió todo.